Uno de los servicios que Cerider ofrece a sus miembros y al público en general es la evaluación de cerveza, hidromiel y sidra mediante los lineamientos de la guía BJCP 2015. La evaluación es a ciegas. Los jueces no tienen conocimiento de la identidad del participante que se evalúa, así como las botellas se mantienen en anonimato y no se develan los datos de los productores, nombres de sus casas cerveceras o cualquier información que permita identificar al o los participantes y promover favoritismos o castigos por motivos personales y parciales por parte de uno o varios jueces. Los participantes evaluados reciben sus hojas de juzgamiento por parte del personal de jueces que haya llevado a cabo su evaluación. En dichas hojas se encuentran todas las características halladas por parte de los jueces en la cerveza y se cuenta con descripciones en cada apartado calificado, así como sugerencias e impresiones generales. Todos nuestros jueces tienen la certificación BJCP. ¿Te gustaría tener un control de calidad en tus lotes? No dudes en contactarnos. Las evaluaciones son mensuales y tienen un costo de $100 al público en general y $50 pesos para miembros Serider. Para más información envía un correo a seriderac.gmail.com